Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, gracias por estar a través de la pantalla aquí en Telemedellín conectado con nuestro espacio de opinión, análisis de información de la contienda electoral. Hoy es lunes 7 de octubre, eso quiere decir que nos quedan 20 días exactos para poder elegir a nuestros mandatarios, es decir, ahora sí estamos como descontando días contra el reloj para los candidatos y las campañas que siguen ahí trabajando muy fuertemente y que nosotros aquí les vamos a contar qué es lo que ha pasado en estos últimos días. Compañeros, buenas noches, Oscar, Rubén, ¿cómo va todo? Muy buenas noches, doña Mónica, don Oscar, ¿cómo están? Un saludo muy cordial a toda nuestra querida y gran audiencia de Telemedellín. Pues hombre, a 19, 20, 19 días aproximadamente que tenemos para las elecciones territoriales de todo puede pasar, todavía hay mucho tiempo, ahora son las apuestas, lo que pueden moldear las encuestas, mire lo que pasó en Bogotá, por ejemplo, que Claudia López estaba punteando y en la encuesta que se conoció hoy de Atexco, que encargaron algunos municipios, perdón, que encargaron algunos municipios de comunicación capitalinos, pues dio la vuelta completamente. Y eso le resta a Claudia López. Hasta el último segundo eso se modifica, amigos. Así es, Mónica, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, por supuesto, a nuestros queridos televidentes que cada ocho días se conectan, como es costumbre, con contrapunto para conocer la opinión, el análisis y todo lo correspondiente, lo concerniente con la campaña electoral. Tres semanas que son completamente estratégicas, no solamente por las adhesiones, las alianzas, los resultados de las encuestas que, como lo dice Rubén, en el caso de Bogotá dieron un giro completamente, pues yo no sé si inesperado, pero por lo menos sí, algo sorpresivo. No se extrañen que en Medellín ocurra lo mismo, así que vamos a estar muy atentos, por lo menos desde contrapunto, para estarles llevando todos esos detalles. E incluso hoy también vamos a estar hablando de lo que ha sido noticia durante las últimas horas en el ámbito político. El objetivo es tener votos y ganar todas las candidaturas, están en ese trabajo, pero a 20 días, ¿en qué se debe concentrar un candidato? ¿En qué debe estar ahí enfocado? Yo creo que un candidato a estas alturas del partido tiene que volver a repasar el territorio, tiene que empezar. Recordemos que ya hay un plazo, porque ahí la última semana creo que ya no se puede hacer campaña en espacios al aire libre, en espacios públicos, pero que hay que afinar cositas, hay que redimensionar, recordemos que en la recta final se puede perder, hay que manejar presupuestos especialmente, hay que tener ese mapa electoral muy definido, los jurados de votación, de los puestos de votación es otro plan que hay que fortalecer para evitar sorpresas en el día de elecciones. En eso deben estar enfocados, empecemos señores entonces a revisar lo que ha ocurrido en los últimos días e incluso en los últimos minutos, porque esto se conoció muy reciente hoy en las horas de la mañana y es una nueva adhesión, esta vez a la campaña del candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, eso por cuenta de... El grupo de Medellín. Claro, sí, que hace la concejal Aura Marleni y también uno de los diputados que ahora se suman. El presidente de la Asamblea de Antioquia, Hernán Torres, nada más y nada menos, de esa manera, pues lo que uno logra leer es que no solo llega un buen sector del liberalismo a apoyar la candidatura de Alfredo Ramos, sino que también desde el Consejo de Medellín y desde la Asamblea de Antioquia empiezan a apostarle a la candidatura del aspirante del Centro Democrático. Aquí pasa algo bien particular, Rubén y Mónica, y es que hasta ahora el Partido Liberal, por lo menos en lo que tiene que ver para la alcaldía de Medellín, no había definido cómo iban a hacer sus apuestas. Ya ellos estaban apoyando la candidatura de Aníbal Gaviria a la gobernación de Antioquia, pero para la alcaldía todavía nada. Recordemos que Fabio Rivera estuvo durante mucho tiempo pidiendo el aval del Partido Liberal, algo similar a lo que le ocurrió a Jesús Aníbal con el Partido de la U. Sí, ahora Marleni también estuvo, sí, 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 tiene toda la razón, también estuvo como precandidata, sin embargo, uno notó que Fabio por lo menos fue más incisivo, Fabio, digamos, fue más insistente en el tema de buscar ese aval, no lo logró y casi que quedó ahí como en el limbo cuál iba a ser la determinación del Partido Liberal, pues ya se empieza a conocer. El sector liberal, conocido tradicionalmente como los liberales de la Universidad de Medellín, se van entonces a apoyar a Alfredo Ramos, liderado por ahora Marleni Arcila, cuatro veces concejal, y el actual presidente de la Asamblea de Antioquia, Hernán Torres. Aquí queda una gran duda o una pregunta, y es, ¿qué pasa con los otros liberales? ¿Dónde está el liberalismo socialdemócrata de Fabio Rivera? Esta decisión de hoy, Óscar, pues deja prever que el Partido Liberal, por lo menos el directorio, el directorio municipal liberal, dejaron libre a todos sus corporados para que escojan candidato, porque yo sé usted para dónde iba, y es que el liberalismo socialdemócrata, el grupo del flaco Mejía, de Carlos Mario Mejía, pues tiene de pronto algunos acercamientos, o se había mencionado que tenían acercamientos con la campaña de Daniel Quintero. Pero oficialmente tampoco lo han dicho. Pero todavía no han dicho nada, los que se adelantaron fueron ahora Marleni Arcila y Hernán Torres, de la de Medellín, que ya se tomaron la foto con Alfredo Ramos. Pero sabe también que me preocupa, no, me genera la pregunta, el cuestionario, ¿qué va a pasar entonces con el sector liberal de Bernardo Alejandro Guerra, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Pues uno diría que ellos siempre han tomado como cierta discrecionalidad, hasta la recta final de las elecciones, siempre han hecho así. Incluso no lo hacen público, incluso hasta finalizar campaña no lo hacen público, sino que van a mantener ahí sus apoyos como por un lado y por el otro. Miren, ahí está, incluso en pantalla se los publicamos hace unos segundos, esa foto oficial del candidato a la alcaldía de Medellín con el nuevo apoyo que recibe. Ellos incluso aquí destacan que próximos a esta elección, con todo el equipo han trabajado para aportar a la transformación de Medellín, y no podemos dejar de ninguna manera avanzar, y por eso destacan que se unen entonces a la candidatura de Alfredo Ramos. Exacto, ustedes me dan pie para recordar que hace cuatro años, liberales como Fabio Rivera, como Bernardo Alejandro Guerra, fueron a apostar y fueron a apoyar la candidatura de Juan Carlos Vélez, que era también el candidato de Centro Democrático en ese momento. Pero eso fue después de que Eugenio Prieto Soto, el director del área metropolitana, se bajara de su aspiración, porque recordemos, Eugenio era el candidato oficial del Partido Liberal. Lo bajara no, lo bajara, porque lo dejaron solo. Sí, 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 algo similar a lo que ocurre hoy con Juan Camilo Restrepo, la gobernación de Antioquia, los conservadores lo dejaron solo, única y exclusivamente con el logo, y eso porque no se lo han podido quitar desde la legalidad. Exactamente, exactamente, por lo menos evitó que los corporados conservadores se tomaran la foto con Aníbal Gaviria. Rápidamente, ¿qué efectos puede generar eso en la campaña de Alfredo? No, eso está sumando, están sumando, y esto es el efecto de lo que se ha revelado en las encuestas. Cuando usted está en las encuestas subiendo, cuando usted está encabezando las encuestas, esto es lógico que se presente, o sea, matices al interior de diferentes partidos se quieran apostarle a ese proyecto, a un proyecto ganador. Nadie va a ir a adherir a Juan David Valderrama, que está en el 2%. Miren, no ha sido la única adhesión que se ha presentado en las últimas semanas, incluso creo que en los últimos dos o tres programas casi siempre se ha mantenido la tendencia de hablar de adhesiones con los mismos candidatos, Alfredo Ramos y con Santiago Gómez. Y renuncias. Y también, claro, a este segundo, pues entonces ya se conocieron renuncias del gabinete de la actual administración para ir entonces a apoyar la campaña del candidato Santiago Gómez, que recordemos es el candidato de la continuidad. Ahí tenemos entonces tres personajes, ustedes están viendo en pantalla algunas de las imágenes cuando se hizo oficial que Lina Botero, exsecretaria de Cultura, Paula Palacio de Infraestructura, Andrés Bedoya de Participación Ciudadana, y también Carlos Arsina, subsecretario de Derechos Humanos, pues renuncian a la alcaldía para sumarse a la campaña. ¿Saben una cosa? Esas renuncias de esos secretarios dejan prever también que ese posible acercamiento entre Santiago Gómez y Ramos para hacer una coalición ya está quedando en veremos. O sea, primero uno no cambia de imagen corporativa, como está pasando en la campaña de Santiago Gómez, y segundo, pues uno no acepta ya renuncias de un gobierno para fortalecer la campaña para posteriormente ir a adherir. De hecho, recordemos que hace ocho días en nuestro programa, que el invitado fue Santiago Gómez, pues aquí nos ratificaba que él no descarta alianzas con otros candidatos, pero que por lo menos con el caso de Alfredo Ramos, ahí sí, como dice la canción, la distancia entre los dos es cada vez más fuerte, es lo que dice la canción. Con estas adhesiones o con estas renuncias de funcionarios de la alcaldía para sumarse a la campaña de Santiago Gómez, destacó una, la de Carlos Arcila. Carlos Arcila fue hace cuatro años candidato al Consejo de Medellín por la lista de creemos. No logró curul, pero pasó a ser parte del gabinete. Y en su momento, Carlos Arcila lideraba un proceso de derechos humanos en la ciudad, conocido como la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 inicialmente, y posteriormente Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá. Eso de cierta manera lo resalto porque podría eventualmente jalonar votos desde los sectores sociales, como es el caso de las juntas de acción comunal, como es el caso de las organizaciones de derechos humanos. Estoy diciendo eventualmente, porque finalmente el señor Arcila tiene bastante injerencia en esos sectores sociales. Los voy a invitar a ustedes, a los televidentes, a escuchar qué dijo el candidato a la alcaldía, Santiago Gómez, sobre estas nuevas adhesiones a su campaña. Es un día muy importante para mi campaña, para este proceso, porque cuatro compañeros que estuvieron conmigo en el gabinete han decidido renunciar para acompañarme y trabajar en la campaña. Elina Botero, que fue la secretaria de Cultura, Paula Palacio, que fue la secretaria de Infraestructura, Andrés Bedoya, que fue el secretario de Participación, y Carlos Arcila, que fue el secretario de Derechos Humanos de la ciudad. Todos trabajaban con Federico, renunciaron y han venido a trabajar en esta campaña. Bueno, con estos cuatro funcionarios que se van de la administración para sumarse a la campaña, suman ocho. Ya en total son ocho los que entonces se retiran de la administración para sumarse a ese apoyo. Recordemos rápidamente, estos cuatro que acabamos de mencionar, Luis Guillermo Patiño, Luis Guillermo Patiño, que era de Educación, este muchacho de Bedud, que era el de Juventudes, y María Fernanda Galeano, que era la secretaria de Desarrollo Económico, que hoy por hoy es la gerente de campaña. Claro, está gerenciando la campaña. Mire, también con respecto a este candidato, hay noticias en los últimos días que se conocieron, incluso empezando la semana anterior, que tenían que ver con unas vallas que aparecieron en la ciudad. Eso fue sin duda tendencia y tema que estuvo ahí sonando en las redes sociales con unas vallas, dos específicamente que aparecieron en la zona sur de la ciudad, Avenida El Poblado, Calle 10, dos vallas que estaban ahí, que tenían la imagen, incluso ya ustedes van a poder ver en las pantallas de sus televisores a qué imagen nos estamos refiriendo con esas vallas que estaban entonces ahí presentes. Y claro, toda la gente empezó a especular, a mencionar, a decir, a criticar y hablar con respecto a esto. Dos vallas en diferentes sectores de la ciudad. Sí. Sí, pero se pronunció el candidato frente al tema. Claro. Se pronunció el candidato frente al tema, dijo que realmente no sabía quién las había mandado a poner e incluso resaltó que desde la secretaría, esto viene siendo espacio público, desde la subsecretaría de espacio público, se mandaron a retirar porque no contaba con los respectivos permisos. Esos permisos, si no estoy mal, los de la secretaría de gobierno. ¿Cierto? No estaban esos permisos y se mandaron a quitar. Además, en una investigación realizada por un medio de comunicación o una nota periodística, se dio cuenta de quién había sido el autor de esas vallas, quién las mandó a poner. Se la tengo. Sí. Las vallas pertenecen a la empresa más visual, pero la empresa más visual le alquiló esos espacios específicamente a la empresa de consultoría jurídica que se llama Bislegal SAS. Esa empresa pertenece a tres personas y uno de esos personajes, dueños de Bislegal SAS, específicamente fue quien a título personal y lo ha dicho como un ciudadano. Fui yo quien instalé las vallas. No conozco al candidato Santiago Gómez, a nadie de su campaña y simplemente las quise poner. Rubén, ¿eso por qué ocurre? O sea, lo digo es porque uno nota en diferentes zonas de la ciudad y del área metropolitana. Ayer, por ejemplo, les voy a tocar ahí, les voy a hacer ahí un paralelo. Veníamos por los lados de Llano Grande, por los lados del aeropuerto, hay una valla que dice Uribe es Colombia. Puede ser en apoyo por lo de la Corte Suprema de Justicia, por los eventuales candidatos que él tiene para el 27. En fin, pero uno creería de entrada que esa valla no la mandó a poner Uribe. ¿Por qué ocurre eso, Rubén? O sea, ¿por qué la gente termina sacando de su bolsillo? Porque además eso es lo que le platican. Claro, vale. Sí, para poner una valla. Una valla puede ser bajita la mano para valer siete, ocho millones de pesos, o sea, la lona, la instalación, en fin, la renta es mensual, una renta mensual, eso sale costoso. Pero ese es el juego de las elecciones, especialmente cuando el gobierno de turno tiene algún favorito y cuando tiene alguien que participó del gobierno. Porque simplemente le gusta, es cercano. Y le gusta, eso pasa sin ningún inconveniente, pero eso también genera suspicacias, suspicacias como el cuento de la participación en política de los funcionarios, del alcalde de turno, etcétera, etcétera. Claro, mire, el candidato Santiago Gómez se refirió al tema en el debate del último que tuvimos a alcaldía y habló sobre eso, sobre ese tema de las vallas, incluso otro de los aspectos en los que también lo estaban involucrando con presiones a ciertos funcionarios. Escuchen lo que dijo. Pero realmente no, no sabemos quién lo hizo. O sea, se hizo un tema como anónimo ahí y no. De hecho, un medio de comunicación ayer lo hizo, pues averiguó como de quién era la valla y quiénes lo habían puesto. Me llamó y la verdad no conozco las personas que lo pagaron. ¿Iba a decir algo? Claro, o sea, eso que dice el candidato Santiago Gómez, pues hombre, a veces a los mismos, los candidatos son los responsables de sus campañas, pero también hay cosas que se les salen de las manos. Además de todas esas suspicacias que se generan cada cuatro años, los últimos 12 años se han presentado, los últimos 12 años. Cuando Sergio Fajardo Valderrama era alcalde, pues sacaron la campaña de Alonso Salazar sacó la foto de Fajardo con la de Alonso Salazar. Pero ¿sabe qué, Rubén? Déjeme un segundito, un segundito, porque es que creo, Mónica, que nos quedó en punta el tema de las declaraciones. Claro. Porque eso que acabamos de ver lo dijo en una rueda de prensa. Lo que pasa es que en el debate al que hacía alusión Mónica, ya vamos a ir a lo de Alonso y Fajardo, que eso también es importante tocarlo. En el debate al que hacía alusión Mónica, que fue el último debate que se hizo con candidatos a la alcaldía de Medellín el pasado miércoles por Telemedellín, Juan Carlos Vélez en un juego, en un ejercicio que se hizo de sortear unas balotas para que entre los candidatos se preguntaran, Juan Carlos Vélez le preguntó por la supuesta presión a contratistas y funcionarios de la administración y respondió. Creo que es pertinente que también veamos esa parte. Juan Carlos, no he movido o le he dicho o he llamado o he convocado a empleados públicos ni a contratistas a que participen en mi campaña. Hubo hoy, ayer hubo unas vallas, no sabemos quién las colocó, no fueron de nuestra campaña y las quitaron, creo que, porque no tenían permiso y había que retirarlas del espacio donde estaban. Ahí está y nos quedaba en punta el tema que usted mencionaba, que esto además genera... Eso hace mucho más claridad de las suspicacias que se generan cuando hay candidatos que en algún momento tuvieron relación con el gobierno. Hace parte del juego, hace parte. Y yo venía diciendo que eso se ha presentado los 12 años anteriores, cuando Fajardo, por ejemplo, o mejor, cuando Alonso Salazar, candidato, usó la foto de Fajardo para promocionar su campaña y eso generó, Alonso es alcalde y en cierta medida eso generó también algunas investigaciones por parte de la Procuraduría, etcétera, etcétera, que no llegaron a nada. Posterior fue electo Alonso Salazar y lo mismo pasó con Aníbal Gaviria. O sea, que a propósito, es que Alonso sí fue sancionado por la Procuraduría por participación en política, que yo creo que ya terminó su inhabilidad. Entonces, yo creo que todo el mundo pesca un río revuelto, todo el mundo se vuelve completamente susceptible, pero hace parte del juego, hace parte. Oíme, viendo esa foto, no sé si de producción nos la pueden volver a ponchar, por favor. ¿Qué le causa curiosidad? Me generó curiosidad que se aplica literalmente a aquella canción de La nieve de los años. Sin duda. Yo vi exactamente lo mismo. Vemos a Alonso más cachetoncito, Fajardo más crespito, más crespito, ya hoy por hoy uno hace ese paralelo y ha pasado el tiempo. Cuidemos lo que logramos con Fajardo. Esa sí era directo. Es contundente. Sí, señores, vamos a hacer nuestra primera pausa para mensajes institucionales. Recuerden que esto es Contrapunto, que ustedes pueden opinar a través de arroba telemedellín en Twitter con el numeral contra.tm. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, uno de los candidatos a la alcaldía de Medellín. Estás viendo Contrapunto. Regresamos a Contrapunto. Ustedes gracias por continuar a través de la señal de Telemedellín con este espacio que hemos habilitado para que ustedes y los ciudadanos se enteren de qué es lo que está pasando en la contienda electoral, conozcan los candidatos, sus propuestas y por supuesto podamos conversar con ellos, tanto a gobernación como a alcaldía. Pues en este segundo bloque es el espacio donde conversamos con ellos y aquí les presentamos el candidato que nos acompaña hoy. Ya está aquí con nosotros el candidato Daniel Quintero Calle, aspirante por el Movimiento Independientes, ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes con MBA de Boston University, viceministro de Tecnologías de la Información, viceministro de Economía Digital, gerente de Impulsa Colombia, la entidad de Industria e Innovación Nacional, director de Piensa Verde, Fundación Ambientalista. Ya está aquí con nosotros Daniel Quintero Calle, candidato, buenas noches, bienvenido a Contrapunto. Mónica, un saludo para ti, a Rubén, a Oscar, muy buenas noches a todos, un saludo a todos ustedes en sus casas. Gracias por acompañarnos, ¿cómo va esa campaña? Estos días son duros, hay que trabajar fuerte, ¿cómo avanzan las cosas? Muy bien, gracias a Dios, la campaña va avanzando, vamos ganando, yo todos los días salgo, al otro día salgo a la calle y digo, oiga, hoy hay más energía que ayer, mucha más gente que saluda, mucha más gente que dice, en mi casa vamos a votar por usted, en mi trabajo vamos a votar por usted, nos gustan las propuestas que tiene y yo creo que eso va también llenando energía y va recomponiendo la energía que se va perdiendo porque esto... Va motivando. Sí, 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 pero esto es duro. Sí. Y candidato, llama la atención, es el tema de la cantidad de jóvenes, por decirlo de alguna manera, que lo están siguiendo a usted o que se ven atraídos por sus propuestas, ¿por qué no nos digamos mentiras? Desde lo político, conquistar el voto juvenil es muy complejo porque finalmente pues estas generaciones de milenias y centenias nunca en su vida han votado o han estado muy escépticos a todo lo que tiene que ver con el tema electoral, con el tema de participar democráticamente dentro de un Estado social de derecho como es el nuestro y uno escucha constantemente a los jóvenes, a los universitarios, a algunos incluso que todavía no pueden votar, se ven atraídos por sus propuestas, ¿cómo él logra eso? Porque finalmente habrá otros candidatos que no habrán logrado esa conexión con los jóvenes. Yo creo que es un poco que esta es una campaña de la nueva política que defiende las nuevas causas, que habla de educación, que habla de hacer de Medellín un valle del software, que habla de hacer de Medellín una ecociudad que ha sido coherente cuando hay que tomar posiciones a pesar de los costos políticos que eso implica y eso los jóvenes terminan reconociéndolo como en la forma de esta persona nos representa. También les gusta, yo creo que es una campaña fresca que hacemos en la calle, que le hemos quitado muchas cargas que suele tener las candidaturas y hemos hecho una campaña confiando en que la ciudadanía misma es capaz de sacarnos adelante. Pero uno de 19 días de las elecciones territoriales y uno empieza a ver obviamente como ese favoritismo y los jóvenes como decía Óscar, pero uno también empieza a notar que el establecimiento como que sí está un poquito más lejos de la campaña de independientes. O sea, uno empieza a notar que como los partidos políticos, que algunos empresarios, o sea, que ven a Adil Quinter y ven como el coco. Como dicen, ay, hombre, es que este man con todo ese pasado que tuvo nos da como un poquitico de, no sé, como de temor. Pues yo creo que no debe asustar que haya sido vendedor ambulante ni haber salido de la Universidad de Antioquia ni haber sido viceministro ni haber gerenciado la política industrial y nacional de innovación y emprendimiento. Yo acabo de salir de una reunión con la ANDI, con toda la junta de la ANDI, además fue una reunión a la que no invitaron a todos los candidatos, a los seguramente más opcionados, y mañana voy a una reunión del Consejo Intergremial, 350 empresarios. ¿Quiénes estaban? Muy bien, nuestras propuestas, nuestra propuesta de desarrollo económico es una propuesta seria en un momento donde la ciudad afronta retos económicos serios. Hoy tenemos la tasa de desempleo casi la máxima en la última década, empresas están yendo, hay en muchas personas el consenso de que hay que darle nuevamente un sacudón para que Medellín vuelva a crear empresa, vuelva a crear empleo, y esas propuestas que traemos nosotros precisamente de crear emprendimiento, de hacer emprendedores, de apoyar a los que tienen nuevas ideas, de invitar a invertir en Medellín, de quitarle barreras a los que están emprendiendo y creando empresa, pues yo creo que ha calado también en el empresariado, que si bien yo no ando con una coquita recogiendo monedas y plata, esta es una campaña financiada de forma sencilla, con préstamos. Incluso muchos creían que de pronto ibas a adoptar la misma estrategia de tu hermano Miguel Quintero en su momento al consejo, que es el famoso marranito, que de hecho ahí cariñosamente lo empezaron a llamar el marranito. Yo lo iba a hacer, mi hermano, para poner en contexto a los que no lo conocen, mi hermano fue concejal del Partido Verde y como no tenía recursos pues salió con alcancía a recoger monedas y se eligió contra todos los pronósticos, o sea, esos de familia y yo lo iba a hacer pero resulta que cambiaron la legislación y ahora por cada moneda que te echen tienes que tener certificados. Hay que tributar. Dios mío, eso le tomaba más tiempo en campaña. Sí, vale más la fotocopia de la cera que la monedita. Que la monedita que pongan. A mí me da una duda, creo que no me quedó bien clara la respuesta de la pregunta de lo que hacía Rubén porque él hablaba de un pasado oscuro y me queda la duda de saber porque el que usted menciona finalmente todos somos así. yo soy regresada del Politécnico de Barrio Robledo todos tenemos como esa historia pero a ese pasado oscuro ¿a qué se refiere específicamente? Y si usted nos cuenta esas bases políticas suyas. Yo no tengo pasados oscuros esta es una campaña transparente honesta como funcionario público no he tenido una sola investigación en mi vida me dieron la orden precisamente a la transparencia a Carlos Lemon Simons a la transparencia por mi misión en lo público y yo creo que eso es una eso también es lo que le gusta a la gente que hay una hay una posición ética fuerte ahora yo creo que Rubén se refería a que yo fui muy crítico en relación a las irregularidades en el caso de Hidroituango y eso a algunos los preocupa pero yo digo que no se debe preocupar nadie que tenga que no tenga nada que ver si nadie si alguien no tiene ninguna ningún problema con corrupción pero no debería preocuparse yo tampoco llego a ser el fiscal ni el contralor yo llego a mirar para adelante a construir sobre lo construido a sentar a todos los actores y decir venga ¿cómo hacemos que esto no vuelva a pasar? si yo que creo que esto no fue una película rosa a Hidroituango lo vamos a sacar adelante pero no podemos dejar que se convierta en una oportunidad para que vendan a empresas públicas de Medellín pero le han dado mucho palos de los otros candidatos en los debates le han dicho yo creo que hay que ser un poquitico mucho más puntuales y no ser como tantimorato a la hora de manejar el tema y yo me refiero específicamente usted la semana pasada hizo una rueda de prensa porque le estaban haciendo prácticamente bullying en redes sociales y yo recordaba por ejemplo cuando usted como fundador del partido del tomate todo lo que dice en el momento que a mí en lo personal me pareció una posición bastante beligerante por las circunstancias del momento tomate para el procurador tomate para el presidente santos tomate para el consejo de medellín toda la cosa y como estamos en una campaña punta de estrategia a usted le han sacado por redes sociales y por todo su recorrido político cierto que nació en el partido conservador que después fue candidato a la cámara de representantes por el partido liberal para bogotá después que se fue a trabajar con el presidente santos de viceministro que usted mismo lo ha dicho después usted mismo sale a decir en la campaña de Petro que yo soy Daniel Quintero y quiero que Petro sea mi presidente que se lo han sacado y entonces en cierta medida y después de ahí salió a independientes a la gente especialmente la que está al otro lado que es contradictora suya en campañas políticas pues ha utilizado eso para decir a ver que tan independiente es este candidato cuando lo que se evidencia no es tanto que se le dice a esa gente por ejemplo que se le dice a la gente aquí una tierra tan goda tan uribista un candidato que estuvo al lado de Petro que se le puede decir a la gente del común 100% independiente esta no es ni la campaña de Uribe ni la de Petro ni la de Fajardo ni la de Duque claro que yo he estado yo fui viceministro tuve relación con muchos políticos esa es la dinámica normal de la política pero yo nunca he tenido jefes yo nunca he aceptado una jefatura en política porque en política el jefe debe ser la gente cuando uno cuando va a tomar una decisión si le tiene que preguntar a alguien sobre esa decisión entonces usted realmente no le puede decir a la gente que usted va a ser el alcalde porque el alcalde va a ser otro en nuestro caso yo le puedo decir a la ciudadanía quien toma las decisiones soy yo los otros tienen jefes yo no y que tanto ha funcionado lo de la bloqueada en Twitter a Petro y a Uribe porque finalmente usted también lo hizo como para mostrar precisamente que no le copia ni al uno ni al otro eso me parece muy importante y esa es una de esas pruebas cuando pero si ha funcionado usted cree que de pronto si ganó más votos cuando Petro y Uribe empezaron a meterse en la campaña lo cual es me parece como el pantano de la política esa sí es la política de Bogotá de Petro, Uribe izquierda, derecha yo dije no, qué pena aquí vamos a hablar de propuestas para Medellín vamos a hablar de cómo resolver los problemas de desempleo de cómo hacer de Medellín una ecociudad de cómo darle seguridad a los medellinenses las cifras de inseguridad vienen creciendo de una forma dramática entonces dije ¿sabe qué? bloqueado el uno bloqueado el otro chao de esta ecuación y no volvieron a referirse es decir ni el uno volvió a hablar ni el otro volvió a hablar seguramente pues el otro está más más en sus cosas ahorita pues que que tiene sus procesos pero internamente de pronto no te escribieron y como hey venga cómo nos pegaste esa boletilla de público yo creo que hay una parlamentaria en Bogotá que entuteló a uno porque lo había bloqueado porque tenía derecho a saber qué es lo que pensaba que me entutelen pero esta campaña la vamos a hacer con los medellinenses y no vamos a dejar ni que Petro ni que Uribe se metan en ella mi batalla mi competencia es contra Alfredo Ramos esa es la la disyuntiva que van a tener los ciudadanos en las próximas elecciones directamente contra él solo con él sin duda pero y por qué hasta hace poquito usted hablaba sobre todo más con el tema Santiago Gómez no, Santiago está muy chiquito en las encuestas nosotros hemos venido creciendo de forma significativa hoy estamos en la mayoría de las encuestas en empate técnico con Alfredo y yo creo que si hay una diferencia conceptual en relación a qué significa Alfredo Ramos y qué significa Daniel Quintero pero recuerda lo que pasó hace cuatro años Daniel hace cuatro años las encuestas realmente no le atinaron ya para este punto no, hay que ir a la calle para ver lo que está pasando en la calle en la calle la ciudadanía hay una ola creciendo yo digo ganar la alcaldía no es que ganemos la alcaldía es que le ganemos a la desigualdad a las mentiras que le ganemos a la corrupción que le ganemos a la trampa que le ganemos a la falta de oportunidades a la desigualdad todas estas cosas que la gente quiere que cambien a la inseguridad a la violencia nosotros significamos la nueva política y eso es lo que vamos a hacer estos 15 días de campaña 20 días de campaña que faltan pero venga pero venga pero venga pero venga es que no me puedo quedar callado porque una cosa es el discurso político que usted veo que lo está haciendo muy bien es hablar de la desigualdad es un discurso políticamente correcto y es completamente válido pero cuando uno por ejemplo también en los en los corrillos políticos uno escucha por ejemplo su ascendencia con el director del partido liberal que un partido liberal es un partido importante y no solamente en el centro del país sino también aquí en Antioquia pero cuando uno se da cuenta hoy que el grupo de la de Medellín que tienen una representación bastante interesante toman la decisión de ir a apoyar a Alfredo Ramos entonces como se queda de pronto esa cercanía y esa posibilidad de sumar votos importantes que tiene el liberalismo aquí en Medellín que mal contados puedo equivocarme pero pueden ser 80 mil el partido solo aquí en la ciudad yendo incluso en contra discúlpeme Daniel que pena yendo incluso en contra de la carta que había enviado estoy mal Iván Darío Agudelo Iván Darío Agudelo solicitando que todo el respaldo liberal yo no me meto en las decisiones de los partidos incluso en el partido verde hubo una discusión muy fuerte de si apoyarme no apoyarme porque ellos tenían unas discusiones hay un sector que cree que nosotros somos la mejor apuesta para la ciudad y otro que quería otra opción en otro camino pues tampoco me voy a meter con las decisiones del partido liberal ni de cambio ni de ninguno de esos partidos esta es una campaña con la gente así como no dejo que se meta Petro ni Uribe pues tampoco dejo que se metan a decidir lo que está pasando en esta candidatura otras colectividades los ciudadanos que me quieran apoyar bienvenidos las bases que me quieran apoyar bienvenidas los que quieran poner a Medellín en el centro bienvenidos yo nunca les voy a preguntar de dónde vienen eso sí tienen a Medellín en el centro lo tienen en el corazón bienvenidos pero si ha hecho invitación por ejemplo y de forma se puede decir insistente a Beatriz Rave para que se sume a su campaña a los alternativos bienvenidos los alternativos bienvenidos todos porque yo creo que cada uno representa unos grupos pero si es alternativo el partido verde unos grupos yo creo que Beatriz es una mujer que representa unos sectores que no tienen pues votos amarrados ni de la de la maquinaria tradicional es ese voto que vota por convicción es un voto de opinión y a ese voto a esa ciudadanía a esa a la que yo me estoy refiriendo a esa a la que le estoy hablando a esa a la que le pido hoy que nos acompañe ya vamos de segundos estamos a dos punticos del primer lugar apoyenme para que saquemos esto adelante Oscar esta pregunta se la hemos hecho a varios candidatos también en los debates metropolitanos y ahorita que el candidato decía que es independiente que sin jefes que sin partidos pues hemos siempre preguntado a los candidatos por esa opción de ser concejales en caso de no quedar porque recordemos además con lo de la reforma política siempre se está dando que incluso en lo personal me parece una alternativa chévere porque no se pierde esa votación que sacó el candidato a la gobernación a la alcaldía a la presidencia hoy por ejemplo él nos va a decir que va a ganar de Gustavo no yo le voy a decir el caso hipotético estoy feliz así o que ando de último para mí ya es un honor estar aquí en esta candidatura poder es que yo vengo de un barrio popular de una familia trabajadora de Medellín vendedor ambulante y poder estar aquí enfrentando y proponiendo y dando ideas de cómo nos imaginamos a la ciudad de cómo la gente de los barrios nos imaginamos a la ciudad ya es un honor si quedamos de últimos de segundos de primeros todo es muy bienvenido yo claro que sería concejal de Medellín si no llegara a ser alcalde yo siempre he dicho yo voy a ser alcalde si Dios quiere y si la gente quiere exacto pero entonces ya es un hecho que sería concejal para hacerle oposición según su propia tesis a Alfredo Ramos para construir yo mi propósito es construir yo creo que Medellín necesita más gente que una incluso a mí me dicen venga pero esa independencia es para dividir no esa independencia es para unir y por eso yo soy el que más he hecho llamados y lo hago algunos estrategas políticos dicen no llame a los otros que de pronto le dicen que no yo no tengo problema en que me digan que no porque yo creo que uno tiene que hacer lo correcto no le tiene miedo al rechazo no 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 bienvenido y a la diferencia tampoco al debate en sí mismo tampoco a mí me gustan los espacios donde se confrontan las ideas hay que ser duro con las ideas suave con las personas esa es mi filosofía ¿sabes a quién le escuché esa frase y discúlpenme aquí mezclar peras con manzanas se la escuché a Jorge Gómez cuando le pregunté en una entrevista el que cómo explicar que después de darle hasta con el tarro a Sergio Fajardo cuando era gobernador salió con él en la campaña presidencial qué pena haberle mezclado ahí y me respondió lo mismo ¿qué creer Daniel qué va a pasar en estos 19 días que quedan de campaña yo o sea la que usted hizo la semana anterior de todo el bullying que le andan haciendo en redes sociales o sea van a ser 19 días duros estamos listos durísimos una campaña es más un ejercicio espiritual que un intelectual o físico es estar tranquilo es cogerla como dice un amigo mío cójala suave con humor con tranquilidad con seriedad también porque estamos definiendo el futuro de la ciudad pero va a ser lo que la gente quiera yo no puedo convencer a la gente obligar a la gente que vote por mí no la gente va a tomar la decisión de votar por mí o por otra opción yo voy a hacer mi mayor esfuerzo en estos 19 días para que vean las ventajas que significa votar por nosotros yo estoy convencido de que nosotros significamos la mejor alternativa en este momento histórico de la ciudad conocemos los retos de la ciudad conocemos qué está pasando en el mundo yo soy experto en todos los temas de cuarta revolución industrial cómo crear empleo en la ciudad en estos momentos que son bien retadores en términos económicos sabemos cómo hacerlo yo eso es lo que le quiero ofrecer a la ciudad y espero pues que la ciudadanía muchos me acompañen en ese propósito ya quién queda primero quién queda segundo pues eso ya depende de muchas cosas de las que usted mencionaba cuánta máquina va a tener cuánta máquina tradicional va a tener el candidato y eso qué va a pasar ustedes saben que el día de elecciones es muy complicado eso es cierto y yo voy a hacer una candidatura confiando en la ciudadanía yo confío en que ustedes que me están viendo en el programa van a hacer que sea la ciudadanía la que venza en estas elecciones y no la politiquería pero usted ahí me da ahí me dio oportunidad a ver con qué va a salir si usted viene de allá o sea por qué criticar los partidos tradicionales eso me suena como a fajardo o sea que empiezan tienen un discurso un discurso medio destemplado o sea criticando la clase política que algo ha hecho pues algo ha hecho el partido conservador algo ha hecho el partido liberal algo ha hecho los partidos algo ha hecho la institucionalidad y ustedes salen ahora a irse en contra de los partidos tradicionales si ustedes pasaron por ahí eso lo ve Pepito Pérez o lo ve cualquier persona que está trabajando en Santo Domingo eso también lo sabe la gente el problema no es los partidos el problema no es la política es la politiquería es la compra de votos es la mentira es la trampa es la corrupción eso es lo que vamos a enfrentar eso es lo que queremos cambiar es muy diferente hay gente muy buena es que muy buena en todos los partidos muy buena con muy buenas intenciones a esos bienvenidos porque además esa figura de los candidatos independientes y los que van por firmas y eso pues es relativamente nueva en Colombia aquí pues normalmente los candidatos eran de A o de B no, no, no y esperen permítame pero es que los independientes resultan resultan siendo no tan independientes no, por eso digo o sea los que llegan ahí es porque eso es lo que tenemos de aquí para atrás y por eso la clave es la financiación usted recuerda la campaña de mi hermanito la alcancía financiándose para no tener que ver favores luego resulta que eso es arranca realmente cuando yo era muy joven arranco con el mismo ejercicio de la alcancía ahora lo mismo queremos hemos hecho una financiación con préstamos es decir ese es el marranito ahora el marranito ahorita es préstamos hacer una campaña muy barata no tenemos todas las vallas no tenemos toda la publicidad no tenemos los partidos ni apoyo de la administración estamos haciendo una campaña ciudadana y eso fue y Rubén tiene toda la razón puede que eso no nos dé para ganar pues pero ¿qué hacemos? nada es la ciudadanía la que decide candidato usted hace ¿cuánto regresó a vivir a Medellín? yo más bien cuando me fui yo me fui cuando me fui a hacer primero una especialización yo soy especialista en finanzas de la Universidad de los Andes luego volví a la ciudad y luego después de un tiempo en la ciudad creé empresa y me fui a hacer una maestría en Boston University hice un curso tipo duque en Harvard luego yo lo digo así el apellido tipo duque hice un curso tipo duque en Harvard en finanzas públicas administración de finanzas públicas luego volví a la ciudad y luego me nombran viceministro primero gerente de impulsa y viceministro de economía viceministro TIC y luego viceministro de economía digital esa es una experiencia no solo nacional sino voy a decir global por ejemplo mi MBA no solo fue una parte en Estados Unidos sino en China entonces yo tuve la oportunidad de estudiar en China las dos potencias económicas mundiales antes de iniciar esta campaña yo me fui a hacer un recorrido visité las nueve ciudades que para mí son más relevantes en el mundo en diversos temas fui a Silicon Valley por los temas de innovación fui a Washington por los temas de medio ambiente fui a Boston por los temas de educación MIT Harvard fui a Barcelona que es nuestra ciudad hermana para todos los temas de urbanismo luego me fui a Helsinki en Finlandia para explorar todos los temas de educación cómo transformar la educación seguí a Israel a Tel Aviv para todos los temas de seguridad yo tengo una propuesta apuesta en seguridad poderosa realmente para transformar la seguridad en la ciudad y luego me fui luego me fui a New Delhi y luego a Hyderabad ahí terminó esas nueve y luego a Londres de ahí sí regresó a Medellín otra vez no, no ya estaba en Medellín hace rato iba y volvía no, digamos eso es una gira que hice por ahí en 20 días pero yo he vivido toda la vida en Medellín hay algunos que han tratado de decir es que este es de Bogotá porque yo nunca lo vi eso es cierto ¿qué le respondería a usted a esos candidatos que le dicen que usted va a traer esa manera vetusta de gobernar de Bogotá a la ciudad? yo no sé a qué se refieren exactamente realmente pero lo que sí sé es que hay gente que no ha pasado de la 50 hacia el norte entonces cree que Medellín es de la 10 hacia el sur y resulta claro yo nunca fui a los clubes ni nunca fui a esas cosas no yo vengo de Campovaldez y crecí en el tricentenario y seguramente por eso no me veían porque estaba al otro lado de la 50 entonces a mí me quedó faltando que me dijera fecha cuando vino acá yo creo que cuando terminó gobierno nacional es que yo no me he ido o sea cuando tú si a ti yo te nombro si algún día yo soy presidente y te nombro viceministra entonces a ti te toca irte a Bogotá ¿cuánto duró eso? tres años en Estados Unidos dos años hay uno que dices que 15 años y yo por Dios me están metiendo ¿cuántos años me están metiendo? pero si hubiera sido 15 años pero si hubiera sido 15 años no fueron 15 pero si hubiera sido 15 años si lo que somos los paisas es arrieros berracos a donde vamos abrimos camino a donde llegamos creamos empresa eso es lo que somos los paisas yo creé empresa de cero me tuve que quebrar varias veces y finalmente me nombraron precisamente antioqueños me nombraron en la orden del surriago como ejecutivo antioqueño del año por mi recorrido empresarial ¿esa orden la da quién? el centro de estudios universitarios vamos a hacer el contrapunteo es muy importante pero suena bonito es muy importante y ahí cada año la dan muchos antioqueños muy importantes han sido condecorados por esa orden de orden del surriago además que el surriago pues tiene toda una simbología toda la connotación antioqueña para quienes nos ven y no saben qué es un surriago es el palo con el juete disculpen la palabra que llevan los arrieros para arriar las mulas y eso es lo que eso representa muy bien mi historia mi historia es la de un arriero a más de uno le faltó surriac mire para ir finalizando nuestro bloque de la entrevista candidato siempre hacemos un ejercicio que se llama el contrapunteo antes de despedirse candidato porque estos son diez palabras cada uno le voy a ir diciendo una y usted ágilmente nos responde con una palabra que significa para ustedes los políticos somos muy malos haciendo eso porque terminamos siempre diciéndole sí pero más o menos pero no sé qué se van alargando es un ejercicio mental vamos a ver cómo nos va en este candidato inicio medellín hermosa futuro tics 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 economía digital independiente daniel quintero partidos tradicionales dejémoslo así bueno petro petro es peleón y pasado tricentenario mi casa educación se quedó no es es que educación y yo es una una cosa yo estoy aquí porque un día no pude pagar la matrícula una palabra para estudiar y desde ese día he trabajado todos los días de mi vida para que otros jóvenes no se queden sin estudiar el suspiro pudo haber sido la respuesta vamos con la otra Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos presidente ex presidente plebiscito plebiscito sí impulsa impulsa innovación emprendimiento candidato gracias por habernos acompañado y lo tenían ustedes en pantalla daniel quintero calle muchas muchas gracias ya esa aspereza que tuvo con Oscar que ya no somos amigos candidato se disculpó internamente esto me voy por eso yo digo esto es un ejercicio más espiritual esto es un ejercicio más espiritual que otra cosa faltan 20 días los 20 días más importantes yo le pido a todos los medellineses que escuchen nuestra propuesta ojalá les guste y nos acompañen con su voto feliz noche candidato gracias por habernos acompañado vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales ya regresamos con la parte final de Contrapunto Estás viendo Contrapunto Última parte de Contrapunto vamos a revisar otras de las noticias que se han movido en los últimos días una de ellas tuvo que ver con uno de los candidatos a la gobernación de Antioquia de los ocho que aspiran a ese primer cargo del departamento y es el del candidato Andrés Guerra quien denunció en días pasados espionaje en su casa de campaña vamos a ir viendo imágenes mientras ustedes también van contando dijo Andrés Guerra que estaba muy triste y decepcionado porque esto nunca se lo llegó a imaginar según corroboró la policía y vemos incluso el momento en el que la policía está entrando a su sede de campaña le instalaron unas cámaras y unos micrófonos bastante sofisticados dicen ellos mismos de última tecnología yo en lo particular no los conocía y de hecho dijo Andrés Guerra que no descartaba que en su casa en sus otros espacios también los tuviera y advirtió a otros candidatos para que también se pongan las pilas ahí estamos viendo el aparatico yo pues que soy tan montañero y tan desconocedor de estas cosas yo veo eso y pienso que es un baflecito para amplificar miremos que dijo el candidato a propósito de este tema encuentran seis cámaras en puntos estratégicos uno donde es mi punto de trabajo otro donde está el tema financiero donde está todo el movimiento el equipo de trabajo del día a día y otro en el centro de reuniones uno hoy si me piden un concepto así no vale la pena ser político yo soy un hombre decente respetuoso esto decepciona de lo humano yo no quiero hacer ruido con esto pero es muy duro entender que alguien nos está chequeando para hacer un escándalo mediático que en cualquier momento en cualquier escenario va a 20 días de una elección y eso no se debería permitir en esta sociedad una sociedad que está lacerada que hoy tenemos una enorme crisis de imagen de valores estaba triste pero si yo fuera asesor de esa campaña dirían hombre que lo chucen a uno es porque uno va bien a largo el que más frutos das el que más piedra le tiran por supuesto por supuesto y las encuestas lo han revelado y todas las cosas quienes van encabezando en este momento a la gobernación del departamento de Antioquia son Andrés Guerra y Aníbal Gaviria y claro de todo se va a presentar todo puede pasar en esos últimos días en esta recta final y eso precisamente es la demostración de lo que se presenta lo difícil también es lo que puede generar eso al interior de la campaña desconfianzas de unos y de otros que yo creo que también pueden generar un mal sin sabor sin duda pero hubo una noticia buena sí claro no todo fue malo para el candidato Andrés Guerra porque en los últimos días pues el que era aspirante a la alcaldía de Medellín Jesús Aníbal Echeverry que se retiró de su campaña para unirse a Alfredo Ramos quien va punteando a la alcaldía pues también se sumó ahora a la de Andrés Guerra y en Twitter incluso publicó con Andrés hicimos una alianza programática al igual que lo hicimos con Alfredo Ramos coincidimos en que tenemos que sacar adelante el proyecto de Hidroituango hay quienes preguntaban hombre y de qué le puede servir a Andrés Guerra que Jesús Aníbal siendo concejal de Medellín se le sume hombre pues como que de qué de mucho porque además para quienes no lo sepan históricamente la votación más alta para la gobernación de Antioquia ha sido en Medellín y el Valle de Aburrá y el hecho de que Jesús Aníbal el concejal durante 16 años muy cercano al voto popular al voto de opinión pues se le adhiera no solo a Alfredo Ramos sino ahora a Andrés Guerra pues eso de cierta manera lo ayuda a coger mucho impulso también acá en la capital de Antioquia muchísimo usted puede tomarse una foto en apartado con mucha gente muy chévere y aporta y tener seguidores y electores por fuera del área metropolitana es muy importante pero sobre la base de todos los guarismos los resultados electorales quien debe de profundizar los candidatos deben de profundizar el trabajo electoral es en Medellín y la área metropolitana que aportan más del 60% de esa elección entonces ahí es donde está y Jesús Aníbal como usted lo decía Oscar es un trabajador incansable de las bases populares fue uno de los concejales más votados hace cuatro años estuvo por encima de los 15 mil votos y en buena hora para esa campaña pues la decisión que hace Jesús Aníbal Lecheverra inclusive volvieron a sacar volvió a ratificar su apoyo el senador Juan Felipe Lemos que tiene un excelente trabajo en otros sectores del departamento de Antioquia él le agradeció por unirse a acompañar la siembra así se lo dijo Andrés Guerra mire se nos va acabando el tiempo pero hace ocho días habíamos hablado de tres personajes a gobernación que tenían ahí como muy casi que listo cocinado muy cocinado ese plan de unirse a la gobernación Mauricio Tobón Juan Esteban Mejía y Rodolfo Correa los tres muy pendientes pero eso se desbarató pero es que yo no explico porque muy aventurados ellos sacaron eso primero los tres están en una situación bastante compleja porque no despegaron según las encuestas y a lo que le está apostando el candidato Juan Esteban Mejía de Colombia Justa Libres es de formar y fortalecer un partido político al interior todos sabemos que ellos son hacen parte de la comunidad cristiana son muy obedientes toda la cosa y obviamente la directriz que tienen ahí que tienen representación en el Congreso además se van solos hasta el final porque ellos necesitan construir nombre y en ese orden de ideas Colombia Justa Libres sacó un comunicado diciendo venga a este señor no le hemos dado permiso de eso y hablé directamente con uno de los comunicadores de ese partido y nos dijo vea no es que le vayamos a quitar el aval porque además jurídicamente no lo podemos hacer pero si él llega a hacer esa alianza desde ya advertimos que es el solito y eso dio pie para que Rodolfo Correa el profesor Rodolfo Correa sacara un comunicado entonces diciendo ah bueno entonces yo tampoco voy ya tampoco voy yo no me voy a dejar sacar a punta de encuestas fue lo que dijo Rodolfo Correa en su comunicado de prensa vamos finalizando debates si debates porque además faltan algunos pocos que son muy estratégicos este miércoles a partir de las 9 de la noche debate con candidatos a la gobernación de Antioquia por Telemedellín y como no el próximo fin de semana el próximo domingo debates con candidatos a la alcaldía de Río Negro que cada vez lo tenemos más cerquita y candidatos a la alcaldía de la estrella y en los próximos días se esperan encuestas de BAMER y del Centro Nacional de Consultoría así que vamos a tener herramientas aquí para analizar Centro Nacional de Consultoría tendencias intención de voto alcaldías principales alcaldías de las ciudades principales de nuestro país y eso va a generar obviamente tendencias comentarios vamos a ver ay Jesús esto se puso bueno que cuento de series de Netflix sí señor es aquí me encanta verlos todos los lunes me gusta mucho esta cita se nos van acabando pero aquí siempre nos encontramos pero por supuesto analizamos muy chévere y a ustedes una feliz noche que descanse que descanse chévere 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 chévere